Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Estamos aquí en San Golqui, en los conjuntos Terracota. Algo que no se ve todos los días, les quiero presentar aquí la Casa Museo Pobedarte. Es una casa donde hay muchísimas obras, quiero presentarles, quiero darles a conocer. Para que ustedes vengan, la entrada es totalmente gratis. Y más adelante les voy a dejar el número para que puedan comunicarse y puedan venir a ver las obras de arte de este gran pintor. Vamos a conocerla. Y es que dentro de la Casa de Fabián Pobeda podemos apreciar en las paredes obras que relatan la memoria del autor. O así mismo, recuerdos que para él quedarán viviendo eternamente en cada alianza. Dándonos a conocer su profundo amor por el arte. Así también el gran recorrido que ha hecho a lo largo de su vida con objetos invaluables y con gran memoria histórica. Lo más fascinante de todo es que nos permite admirar a detalle cada pieza, contándonos cada uno de sus significados. Entrar aquí es vivir la historia. Y como él lo dijo alguna vez, aquí en San Golqui era el lugar idóneo para hacer esta Casa Museo. Que nos permite profundizar en los pensamientos del gran Maestro Pobeda. Esto es para el mundo. Y el mundo tiene que conocerlo. Fueron sus palabras cuando decidió hacer este gran proyecto. Ahora solo está en sus manos venir y disfrutar de este gran recorrido histórico. Porque él siempre los recibirá con los brazos abiertos. La vasija de barra y ahí está el lima de la vasija. ¿Qué considera lo que deben conocer? El lima de la vasija de barra considera ser un lima del color.